Durante las violentas manifestaciones en contra de Keiko Fujimori en Tacna, se pudieron observar a los candidatos al Congreso por el Frente Amplio, Ricardo Jiménez Palacios y Luz Valencia. Aquí vemos a Jiménez Palacios agrediendo anoche a un policía. El candidato por la región Tacna arremetió contra este agente que trataba de controlar a los manifestantes. Mientras que Luz Valencia también estuvo durante las movilizaciones que provocaron que se suspenda el mitin de la lideresa de Fuerza Popular. Tras consultar a la candidata por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, sobre estos hechos donde participaron miembros de su partido, esta fue su respuesta. Conociéndolo, dudo mucho que haya sido así. Pero si es que ocurriera que alguien del Frente Amplio incurriera en actos de violencia, nosotros no vamos a durar un solo minuto en sacarlo del partido. Pero dudo mucho que este sea el caso. Ya hay algunos que empiezan con los golpes bajos, con las difamaciones y las mentiras. Y quieren asustarnos. Y quieren decir que el Frente Amplio va a generar desorden, va a generar violencia y toda clase de falsedades.